Pero antes fui para otra zona también, que no sé a dónde llevaría. Primero hay que cargarse a este jefe. Mira el peo otra vez. Me ha comido la caca. Qué pesado con la caca. ¿Cómo se esquiva la caca con el agua? Venga el peo. Las esnobles y la caca ahora. Aquí también se toca el nano, ¿sabes? Para ver si está bien o no. ¿Ven? ¿Ven? Toma más, miño, la cara. ¿Qué? Toma. Toma. Ejecución sinobi. Pero qué pelotudo. Qué pelotudo. No puedo creer esto. No puedo creer esto, no puedo creer este jefe. Así que el can do it. Uy. Pero es que es demasiado difícil. Es que no le baja la barra, tío. O sea, no le sube. Tengo que hacerle daño y no, no puedo. No me deja. Bueno. Es ahora, es ahora. Es ahora cuando tengo que aprovechar a meterle. Ok. Ok. Ok, 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 ok. Tranquilos. Vamos Estoy muy close Vamos 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 Boom What the fuck What Que cojones Suuuu Ahora seguí Wow No 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 No